Si te arreglas, si te arreglas, nunca pierdas a tu estrella En el sueño de la noche, baila el compás de tu espera Pasan bien bajo la letra, tu camino se vingue Y el resuelto de la luna, cuando un blanco cosechero Pasan juntos al adentro, cielo y siempre abalicante Sus azules que se levantan, por el valor de la tarde Y de noche flota el sur, no le resaltas en tu cojera Cuando ocurre la balcanta, la luna nunca me llena No le resaltas en tu cojera Y de noche flota el sur, no le resaltas en tu cojera A la gran abona sueños, se le va ganando el sol Y aunque es grande la esperanza, un hincha a ver con la ilusión Capullo, pesce años blancos, cosechera y signo Camino ardiente de vero, de la vida del Marmón, Ramona de Tiempo Triste, desde Tiempo de Sua Miguel, y sin gozo a tu recono, me vengo a la que caer, va cargando la cosecha a cantar, va cargando un brazo río, en la lombra y en la siesta, que le abraza a tu privilegio, y es el progreso de Espíritu cantar, a mi noche en cielo. Camino ardiente de vero, de la lombra y en la siesta, que la vieja es ropa y que la blana y en la siesta, que la esta mujer, y que la pieza es ropa y que la La cosecha tan larga, la reambula sueños Del calor de la sierra, que abraza su chileño Y esa cruz de su destino, de andar, camino sin cielo